Oh yeah, música original, talento nacional, come on Me encanta cuando su labio se muerde, si habla al oído mi corazón bombea Ella es rabiosa, no sé lo que pretende, más yo me pierdo si el mundo... ¿Cómo dice? Ella sabe, ella sabe que le gusta, que su corazón no para adelante Y lo sabe, que soy su antojo, una bomba de tiempo a punto de explotar Ella sabe, ella sabe que le gusta, que su corazón no para de latir Y lo sabe, que soy su antojo, una bomba de tiempo Ya está, vente para acá, súbete a mi cama y tra, tra, tra Yo sé, mamacita, lo sueñas, bebé, sueñas que te bese la cabeza a los pies Baila para mí un poquito, baila así suavecito Like a ese lindo llorcito, vamos, arrímate un poquito Ella sabe, ella sabe que le gusta, que su corazón no para de latir Pam, pam, y lo sabe, que soy su antojo, una bomba de tiempo A punto de explotar Ella sabe, ella sabe que le gusta, que su corazón no para de latir Pam, 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 y lo sabe, que soy su antojo, una bomba de tiempo a punto de explotar Mírame en fotos y se pone nerviosa Diente, dice su boca Ella es una chica independiente, sabe que el secreto consuma A veces a las chicas independientes aquí Si te gusta o qué, qué vamos a hacer Mándalo ubicación y llego al punto Que tú solo disfruta, no preguntes por qué Ya está, vente para acá, súbete a mi cama y tra, tra, tra Yo sé, mamacita, lo sueñas, bebé Sueñas que te bese la cabeza a los pies Baila para mí un poquito Baila así suavecito Láigas el lindo llorcito Vamos, arrímate un poquito Canta cuando su labio se muerde Si habla al oído, mi corazón bombea Ella es rabiosa, no sé lo que pretende Más yo me pierdo si el booty menea Ella sabe, ella sabe que le gusta, que su corazón no para de latir Pam, pam, y lo sabe que soy su antojo, una bomba de tiempo A punto de explotar, ella sabe, ella sabe que le gusta, que su corazón no para de latir Pam, pam, y lo sabe que soy su antojo, una bomba de tiempo M.J. en la casa M.C. cabar Y el gordo en la casa M.J. M.J. Ella sabe.